Retomamos la patronía por la memoria de Siloé, después de que ya llovió, escampó, ya estamos con los docentes del multipropósito. Seguimos patroniando la memoria por Siloé. Hoy, martes 8 de octubre del 24. No está aquí, así que... No, se muere. Por eso es fácil, no. ¿Qué? ¿Necesitamos 100, no? Un paso a la vez. ¿Estaba cansada? Bueno, la primera grasa. ¿Usted está rezando? Sí. ¡Mira donde se ríe! ¡Ahí está ahí! ¡Está bien duro para abajo! Podemos ir. ¿Qué está haciendo así? ¿Usted es el multi? Sí. ¿Allá? Sí. La cancha, ¿cierto? Ajá. Yo estoy bien encaminando de allá. ¿Ya? Sí.